Al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, nadie le puede negar su habilidad en el discurso, mucho menos su obsesión por promoverse y desviar los recursos públicos del partido que dirige. En el debate que sostuvo con los líderes del PRD y del PRI, Anaya triunfó porque se preparó para exhibir la corrupción y errores del PRI, al PRD ni siquiera lo tomó en cuenta. Se comportó lejos de lo que es, es decir, un político pulcro, pero muy pronto carecerá de calidad moral para debatir porque no tendrá argumentos para justificar los atropellos en contra de la militancia y el agandalle literal que ha hecho de los recursos para, repito, promover su imagen. Anaya está atrapado en su propio juego porque le ganó la ambición que padece todo político. ¿Cuál es? Querer ser antes que todos. Cada día son más las voces que exigen que renuncie del Comité Ejecutivo Nacional del PAN o que acepte en igualdad de condiciones buscar la candidatura presidencial, esa que tanto añora también discretamente. Y dos son quienes encabezan esa petición. Margarita Zavala, exdiputada federal y exprimera dama más gris en la historia de México, del México moderno. Y también el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien es, a mi punto de vista, el único con capacidad para ganar la presidencia de México en el 2018. ¿Por qué? Pues por los resultados que ha entregado a los poblanos durante su gobierno. Anaya se ha hecho de oídos sordos sobre la exigencia de ambos aspirantes por dos cosas. ¿Por qué teme enfrentarse a Zavala y Moreno Valle? ¿O de plano su ambición y enfermedad de poder es más grande que su razón? Si Anaya no entra en razón, podría ser el responsable de que gane Morena y llegue a los pinos en el 2018, algo que todos los mexicanos o la gran mayoría no queremos, porque es casi un hecho que el PRI pierda en ese año la elección presidencial. ¿Cuánto vale la ambición de Anaya? El tiempo nos lo dirá. Yo soy Fabián Gómez, estos son mis datos personales, mis redes, mi teléfono. Muchas gracias por seguirme, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.